También tengo algunas miradas críticas, ¿no? Y creo que si me da la oportunidad le voy a decir. Claro, cómo no. Las ocupaciones, que es algo que es moneda bastante corriente. Moneda bastante corriente es que a partir del año pasado, de septiembre, por ahí agosto, septiembre del año pasado, cuando la Intendencia liberó para pagar una serie de padrones que estaban trancados allí en la zona de Laguna del Sauce, básicamente para decirlo, ¿no? Que es donde se concentró la mayor parte del problema. La Intendencia liberó esos padrones para que cualquiera pudiera ir y pagarlos. Eso fue reconocido allí en la reunión que se tuvo con los vecinos y eso es una forma de que la Intendencia también fue parte responsable de eso. Ahora, por otro lado, cuando aparecen estas situaciones, enseguida aparecen los mensajes salvadores, ¿no? Fíjese que hubo una carrera entre los diputados del Partido Nacional, que se ve que están en una carrera entre ellos, porque hubo un diputado que presentó un proyecto rápidamente, ni siquiera estuvo en la reunión con los vecinos, ni siquiera estuvo en eso, pero a los dos minutos tenía presentado un proyecto, que se lo presentó en el Parlamento, se lo presentó en la bancada del Partido Nacional, que le voy a decir era un mamarracho jurídico, además, ¿no? Y que, en definitiva, ni siquiera la bancada del Partido Nacional le dio para adelante, estaban compitiendo. Y ahora el otro diputado del Partido Nacional vuelve al tema y presenta. A ver, acá hay una legislación que está vigente y que está perfectamente ampara todo.